Ilusión y cruel desilusión Es lo que existe en mi corazón Porque aquel día tú me sonreíste Y ahora te encuentro abrazada de tu amor Yo he pensado en ti noche y día Ya hoy esta tristeza me va a matar Porque has destruido el amor de mi existencia Y solo me dejas para recordarte y sufrir Tú eres la culpable de que hoy yo te maldiga Porque en la vida no seré feliz Te acuerdas, te acuerdas en aquel día en que tú me dijiste Con aquellas palabras tan dulces Cuanto te quiero Y ahora me das esta cruel desilusión No me mates en esa forma mi amor No me mates en esa forma Ilusión y cruel desilusión Es lo que existe en mi corazón Porque aquel día tú me sonreíste Y ahora te encuentro abrazada de tu amor Yo he pensado en ti noche y día Ya hoy esta tristeza me va a matar Que has destruido el amor de mi existencia Y solo me dejas para recordarte y sufrir Pero estás culpable de que hoy yo te maldiga Porque en la vida no seré feliz Suscríbete y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos Síguenos en nuestras redes sociales Representaciones El Pixita Más cerca de tus artistas